Ejercicio número 5, el cual dice, Juan hizo un recorrido en línea recta de la escuela ubicada en el punto menos 3, menos 2 al auditorio que se encuentra en el punto 2,4 y nos preguntan, ¿Cuál es la ecuación de la línea recta que se formó? Tenemos 4 posibles respuestas y justamente abajo agregué un plano cartesiano, esto con el objetivo de que el ejercicio sea visualmente más atractivo, que te resulte más fácil a ti de entenderlo. Bien, antes de continuar, te recuerdo, este ejercicio corresponde al tema de ecuación de la línea recta, mismo que encontrarás en tu guía del examen 2. Muy bien, ahora sí, ¿Cómo resolvemos el ejercicio? Bueno, lo primero va a ser identificar los puntos, ojo, lo voy a hacer en este caso porque yo ya tengo un plano cartesiano, durante un ejercicio, en un examen, ni se te ocurra hacer eso, lo que tú tienes que hacer es ir directamente a las ecuaciones, mismas que te voy a mostrar ahorita, pero espérame un segundo. Bueno, ahora sí, identifico los puntos en el plano cartesiano, el primero es el menos 3, menos 2, el cual estaría en el cuadrante número 3, y el segundo es el 2,4, el cual está en el cuadrante número 1. Al unir estos dos puntos, genera una línea recta y nos piden encontrar dicha ecuación. Para esto, lo más recomendable es que ordenes los datos que ellos te dan, concretamente te dan dos puntos, el punto menos 3, menos 2 y el punto 2,4. Y tú te preguntarás, ¿Esto es suficiente para encontrar una ecuación? Y sí, sí lo es, porque nosotros tenemos una herramienta muy poderosa dentro de este tema, que se llama la ecuación punto pendiente, la cual es la que estás viendo aquí, que involucra, bueno, como puedes observar, involucra los puntos x1, y1, y x2, y y2, y una m, la cual es el factor más importante dentro de la ecuación, que se conoce como la pendiente. Si tú quieres entender un poquito más este tema, pues ya saben, en la descripción del video te dejo un video de referencia. Ahora bien, ¿Qué debo hacer yo ahí? Bueno, si te das cuenta, tú ya tienes tus dos puntos, tanto en x como en y. Bien, si tú tienes un genio matemático dentro de ti, te puedes dar cuenta que yo puedo despejar la pendiente. Al momento de despejar la pendiente de la ecuación punto pendiente, obtengo esto. Y es evidente, esto que tengo a la derecha, todo lo conozco, y te pudiera surgir la duda, ¿Cuál es mi y2? ¿Cuál es mi y1? Y así con cada uno de los elementos. Ah, es muy sencillo, cualquiera de estos dos puntos sirve igual. Como todos forman parte de la misma línea, pues a mí me da igual, puede ser incluso el que esté aquí, que no lo conozco. Simple y sencillamente, tú eliges. Nada más recuerda, que los puntos están formados por coordenadas en x y en y. Por lo tanto, este podría ser x1, este x2, este y1 y este y2. Pero en mi caso, este punto 2 va a tener las coordenadas con 2 y el punto 1 con 1. Así que al momento de ingresarlo aquí, me queda de la siguiente manera. ¿Y2 cuánto vale? Un 4. Menos de la fórmula, ¿y cuánto vale y1? Es un menos 2. Lo ingresas de esta manera. Posterior a esto, ¿x2 cuánto vale? Un 2. Pues le pones un 2. Menos de la fórmula y le pones aquí el x1 que vale un menos 3. De tal manera que te queda esto. Al momento de multiplicar, menos por menos da más y menos por menos da más. Lo cual aquí daría un 6 entre 5. ¿Por qué 6 entre 5? Bueno, 4 más 2 es 6 y 2 más 3 es igual a 5. Entonces mi pendiente es igual a 6 quintos. Excelente. ¿Ahora qué puedo hacer? Bueno, hay una fórmula que es una variante de la punto pendiente. La cual es muy similar, nada más que en este caso elimino los índices para el punto 2. Es decir, x2 y y2 desaparecen para tomarlo de forma general. Porque como te he comentado, los puntos 1 y 2 pueden ser cualquier punto en el espacio. Entonces si yo lo quiero generalizar, pues lo pongo de esta manera. De hecho esta fórmula es así. y menos y1 igual a m por x menos x1. Y este y1 y x1 puede ser cualquiera de estos puntos o incluso cualquiera de los puntos que yo no conozco. Pero obviamente el único valor que no cambia es la pendiente, 6 entre 5. Al momento de ingresar uno de los valores, que en este caso va a ser el punto 2, tú puedes hacerlo con el punto 1 y debería darte lo mismo. Pues te va a caer de esta manera. ¿Por qué? y menos el 4, porque es positivo, que es igual a 6 entre 5 por x menos 2. El menos obviamente llena la fórmula y pues aquí tenemos un 2 que viene del punto. Al momento de desarrollar esto, ¿cómo lo desarrollo? Bueno, observa las respuestas. Estas están igualadas a 0, así que hay que hacer lo mismo. Para esto, primero sería eliminar esta fracción. ¿Y cómo le hago? Bueno, si tengo este 5 que está dividiendo, pues lo paso multiplicando. De tal manera que me queda así. 5 por y menos 4, que es igual a 6 por x menos 2. Ahora aquí puedo multiplicar este 5 que afecta a todo lo que está dentro del paréntesis y este 6 que afecta a todo lo que tiene al lado derecho. De tal manera que me queda 5 por y, 5y. 5 por menos 4, menos 20. Que es igual a 6 por x, 6x. Y 6 por menos 2, que es menos 12. Ahora sí, lo muevo todo del lado izquierdo para igualar a 0. Así que me queda 6x menos 5y, menos 12, más 20. Al momento de hacer esta operación, menos 12 más 20, a mí me da que es un más 8. Así que ahora solo queda comparar mi resultado, 6x menos 5y, más 8. ¿Cuál de estas es la respuesta correcta? Bueno, lo primero es buscar una 6x y esa la obtenemos en C y en D. Pero obviamente la respuesta es C porque el y es negativo en C, pero en D no lo es. Excelente. Con esto terminamos este quinto ejercicio. Vamos con el siguiente. ¡Gracias!